¿Qué tal gente? Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a una nueva entrevista para Estación Gamer en este nuevo segmento que aún no tenemos nombre pero posiblemente vaya a ser gamers hablando o hablemos de videojuegos o no sé, alguna idea se nos va a ocurrir y si tienes alguna idea ya sabes déjalo en los comentarios. Hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo mío, ¿cómo estás peluche violento? ¿Qué tal? Muy agradecido de la invitación la verdad y emocionado de estar en este programa, un segmento nuevo, algo nuevo pero creo que es necesario para informar un poquito más de las personas de lo que está pasando. Exactamente, de hecho yo justo te comentaba hace unos días, bueno tú me preguntaste hace unos días cómo hacer como que para que te des a conocer sobre todo, hablábamos también hace unos momentos de cómo los eSports cada vez revolucionan más en el mundo pero Perú todavía está ni en pañales. Claro, está como, ay ¿qué es eso? y están todavía preguntando, entonces parte de ese segmento es hablar un poquito de eso ya que, bueno, la gente te conozca un poco, preséntate tu nombre, cuántos años tienes, qué es lo que has hecho últimamente. Bueno, mi nombre es Gustavo Balvin, tengo 31 años aunque no lo crean porque siempre me ponen como que un poquito menos de edad y en el juego me llamo peluche violento. Y ese ID curioso, ¿de dónde viene? La verdad es que sí, siempre me lo ponen preguntando y no suelo ni pienso revelarlo, es como un misterio la verdad y pienso dejarlo así, a lo rey misterio que tiene su mascarita y nadie lo sabe. Bueno gente, así que por ahí pueden hacer, ¿cómo se llama esto? historias, historias en base al link de peluche. Teorías. Teorías, teorías como piranoicas, era la palabra, muy bien, gracias. Tengo miedo, ¿sabes por qué? Porque tengo un par de amigos cercanos que sí saben el por qué y yo sé que algún día van a hablar o no sé. Y ese día se te acaba el secreto. Bueno, entonces, peluche, tú eres de acá, de Lima, de Perú, ¿naciste en algún lugar especial? Sí, soy de Lima, nací en Jesús María, si no me equivoco. Y sí, siempre he vivido en Lima, no he mudado mucho, bueno, sí me he mudado dentro de Lima, pero sí, siempre de Lima. Bueno, te pregunto esto porque normalmente ha pasado que depende de dónde vivas, puede que resultes de un distinto gamer, porque normalmente depende de las cabinas que hay en tu distrito. Ah, bueno, las cabinas a las que más he frecuentado son las de San Miguel. Claro, porque no había Jesús María. O sea, yo nací en Jesús María, pero he vivido siempre en entorno a Pueblo Libre San Miguel. Ah, ok. Y las cabinas que siempre frecuentaba eran las del Shopping Center, que estaban en la espalda de plaza. Claro, claro, sí. Y desde ahí a los 14 años, por ahí más o menos, iba a jugar. Siempre fui a jugar. ¿Desde qué edad? 14. O sea, a los 14 como que iniciaste... No, a mucho antes. Ya. O sea, yo dentro del mundo de gamer, mi primera experiencia más que nada fue, ya saliendo de casa, más o menos me acuerdo que a los 10, 11, me llevaban a las... No, no eran cabinas, eran como que las galerías de Brasil. Ok. Antes había unas galerías donde vendían ropa oscura, así con cadenitas, esas cosas que se ponen. Eso, 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 hace miles de años. Claro, exacto. Yo recuerdo que tenía 5 años, creo. Yo tengo 25, así que... Claro, yo soy mayor, pues. Entonces, iba a esas galerías y iba a alquilar un Nintendo 64, imagínate. Claro, en tu televisor de tubo, en un espacio reducido. Sí, una sillita así. Ajá, y tú y con todos los chibolas. Ese fue mi primer contacto con los shooters, porque yo estaba yendo a mi Nintendo 64 a jugar, me acuerdo, creo que sea Star Fox, el zorrito con una nave. Ese juego me alucinaba, pero yo no lo tenía. Tenía 64, pero no juego. Y había gente jugando Counter, y me acuerdo que lo tengo muy fresquísimo, recuerdo que era, jugaban a South. Y jugaban en una hilera, gritándose con lunáticos, y yo pasaba mirando y decía, ¿qué estarán jugando? No sabía que disparaban y todo eso. Y siempre me quedé pensando, ¿qué era eso? Y esas fueron mis primeras experiencias con los shooters. Luego ya posteriormente lo conocí, el Counter, ese fue mi primer shooter. Y ahí empezó todo mi fanatismo por lo que son juegos de disparos, la verdad. Ah, ya, o sea, tú me dices que, bueno, te compré ahora el 64, en Nintendo 64. Siempre lo tuve, solamente que los cartuchos de los juegos eran caros. Ya, entonces tenías uno. Y, por ejemplo, los alquilabas en Blockbuster. Claro, te salía 10 soles, me acuerdo. No, no era más. ¿Sí, tanto? Sí, antes era caro todo. Bueno, sí. Y era alquilar. Y los tenías que dejar en una ventanita que fue caída. Cuando la gente era honesta y volvió a las cosas. Yo en ese tiempo viví en Pueblo Libre. Y también tenía un Blockbuster cerca, que estaba como unas 5 o 6 horas en mi casa. Y no sé por qué, creo que... ¿Dónde ahora es un Pizza Hut? Exactamente, sí, ahí. Yo vivía cerquísimo ahí. Ah, entonces éramos vecinos. Yo vivía por la avenida Valencia, creo que se llama. Yo vivía por el... Estela Maris. ¿Ya? Hay una calle que se llama JJ Pasos. Ah, bueno. Por un parquecito. Claro, sí estábamos medio cerca, entonces. Bueno, seguro en algún momento nos encontraba. Y también, o sea, también iba a alquilar y tal. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ahí nació mi amor por los videojuegos. En el tuyo, más fue por el lado de... ¿En cabinas? Eh, no, siempre he sido desde pequeño. En realidad, mucho antes, yo veía a mis primos que eran mayores, o a mis tíos, jugar Super Nintendo. Ya. Jugaban, este, tipo Mario Bros. Pero yo, mi primer contacto fue incluso en el Atari. Ah, ya. O sea, yo vengo jugando a Atari con mi palaquita y el botoncito y eso también lo tengo clarísimo. Y hasta ahorita lo tengo. Yo colecciono mis consolas. Ah, qué chévere. Tengo en el Atari, Nintendo, todas esas hasta ahora. Y ahí fue cuando... Creo que nació todo con el Atari, en realidad. Porque siempre he buscado los juegos inconscientemente, ¿no? Ah, ya. Ah, mira, qué chévere. Bueno, entonces, del Atari pasamos al 64 y otras consolas. Y me dices tú que esa vez en la cabina, creo que a todo el mundo le pasó de que veías a la gente viendo ahí como... ¿Qué están jugando? ¿Por qué se disparan? ¿Y por qué gritan? Creo que es... Yo también, o sea, cuando lo contaste yo también me sentí igual. Porque yo recuerdo que yo iba a jugar a las cabinas, no sé, Super Mario Bros. Todo fue muy friendly. Claro, todo fue muy friendly. A la justa Gunbound era lo online que me metí a jugar o... Ah, lo intenté hacer más... Claro, eso ya es mucho más adelante. Sí, ya era más adelante, pero o sea, iba a cabinas todavía porque... Yo no tenía como que en ese momento amigos que jugáramos juegos online. Porque era todavía muy raro... Claro, el género era online, no existía el online. Era LAN. Era, claro, un medio LAN así era, ¿no? Entonces, y aparte Counter Strike tenías que tener el nuevo Steam, el que no era de paga. Sí. Entonces, un día simplemente fui pues y vi el Counter Strike y dije, bueno, vamos a jugar. Y recuerdo muy bien que ni siquiera le se llamaba Counter Strike, le habían puesto Bounty. Como caza recompensas. ¿Ah, sí? Ajá, no sé por qué, pero lo jugué. Ya le cambié de nombre a propósito. Sí, a propósito. Y nada, lo jugué y así como tú, ese fue como que el primer acercamiento. Y luego de que ya comenzaste a conocer los shooters, ¿por qué shooters has pasado? Bueno, mi primer shooter fue el 1.5, 1.6 de Counter. Y luego, bueno, toda la evolución de Counter, la verdad, es que juego todo. Y también he estado jugando Overwatch, obviamente en un nivel competitivo, ¿no? Tocando los shooters. O sea, competitivo al nivel de que siempre quieres ser el mejor o de los mejores sin llegar a ser profesional. ¿A eso te refieres? ¿O a esa edad ya pensabas ser profesional? No, la verdad es que el tema de ser profesional no se me cruzó mucho de la mente en sus inicios. Claro. Pero yo tengo un... Yo lo llamo problema, ¿ya? Cualquier cosa que haga... ¿Quieres hacerlo bien? Quiero ser el mejor. Ah, el mejor. O sea, si vamos a jugar ahorita, pierdo por la tijera, yo te voy a... O sea, la mentalidad es que te destrozo. Ajá. No sé por qué tengo eso. O sea... Está bien, es una mentalidad muy buena y muy positiva porque finalmente buscas mejorar en lo que te gusta. Sí, pero te tilteas. Ese es el detalle. Es un tema de control emocional. Sí, sí, sí. Entonces, siempre he tenido ese chip. Overwatch jugaba, la verdad, porque me gustaba el juego. Era genial eso, entonces hoy es, lamentablemente, un desierto porque ya nadie juega. Ahora, las colas son más de 15 minutos, entonces... Sobre todo en ranked. Sí, yo juego a... O sea, eso es a lo que me refiero. Cada juego que he tocado, sea el que sea, supongamos que sea Dota o LOL, siempre juego ranked. No me gusta jugar los que no son ranked porque digo, qué aburrido. ¿Qué estoy...? ¿Por qué me estoy gastando mis minutos de vida? No me lo veo nada. Estás destruyendo a la gente que juega normal. Claro, o sea, yo lo sé. Yo sé que mucha gente juega por diversión. Exactamente. Mi diversión es ganarle al otro equipo. No sé, ese es mi asilo, por lo menos. Y mi primer contacto con las cabinas fue en ese entonces. También tenía la suerte de tener una cabina frente a mi colegio. Yo estuve en el San Agustín. Ya. Y a la espalda del San Agustín, que es Castañitas, había una cochera que hicieron una cabina que era para hacer tus trabajos. Ajá. Pero estaba repente la gente jugando a Counter e insultándose. Entonces, recuerdo que... Diciendo, puertachola, sacas del perro. Sí, esos recuerdo son lo máximo. Y de ahí también, un poco con mis amigos del colegio, ya entré un poquito al mundo del Dota. Y nos íbamos a cabinas de distintos lados a jugar Dota y ahí hiciera insultos sin parar. El Dota siempre ha sido insultarse bastante, la verdad. Y bueno, entonces con el Dota, más o menos ya veías que, junto con Counter, se venía ahí una comunidad gamer cada vez más competitiva, que se juntaba tal vez fines de semana o en grupos donde... O saliendo del colegio. O sea, sí, o faltando al colegio. He tenido siempre la responsabilidad de nunca hacer eso. Aunque no lo crea, nunca me tiré la pera. ¿Ni una sola vez? No. No sé por qué. Era como que con decirte que no... O sea, sí respetabas lo que tus padres decían. Claro, yo soy una persona muy a las reglas. Y eso sí, me acompaña hasta ahora que siempre que, no sé, digo algo, lo hago. Si el sitio que voy a llegar a esta hora, llevo a esta hora. También soy bien puntual. Cosa que es bien complicado sobrevivar en este mundo porque no hay puntual. En Latinoamérica. No hay puntual. Yo he justo hablado con un amigo argentino que dice, ya, vamos a seis reuniones. Y yo, ya, llegué. Llego a veces a seis y cinco o seis guantes. Y él dice, oye, pero ¿por qué todo el mundo llega a seis y veinte, seis y media? Oye, invito a una reunión a las ocho, él llega a las ocho, ¿por qué llegan a las diez? Bueno, son cosas. Sí, pero eso viene mucho por los padres. Porque eso siempre me lo... O sea, sin querer supongo que mi madre me lo inculcó. Porque era como que supongamos que era a las ocho y a las seis de la mañana ella está diciendo, ya son las ocho. Y es como que ya te meten ese de que estás tarde y ya. O sea, tu madre, que es parte importante obviamente de la vida de muchos. O sea, ella decía, diez de la noche apágame la computadora o diez de la noche estás acá en la casa o ocho de la noche y tú respetabas cien por ciento. Aunque no lo creas, no era así. O sea, ella siempre me daba la libertad de hacer las cosas, pero de manera que yo me controle. O sea, ella no me decía, ya apaga el internet, apaga la tele. Ah, no te apagas el modo de... No, 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 nunca me apagaba eso. O sea, por ejemplo, yo me quedaba hasta tarde viendo tele y venían y me decían, ya está, apaga tu tele. Y le digo, ya, me toca que la apago. Y seguí viendo y me quedaba dormida con la tele. O me enseñaron a programarla antes y la programada y ya me quedaba dormida. Pero nunca tenía esa presión de, ah, tengo que llegar a esta hora porque si no me va a pasar algo, que no sé qué. Siempre tenía esa libertad y de repente ese balance entre control y libertad me ha ayudado bastante, ¿no? Y de hecho es una parte súper, súper importante que es el tema de disciplina. Ya que justo ahorita vamos a hablar un poco del tema competitivo y justamente lo has hablado tú. Entonces, ¿para ti cuáles son, a ver, tres recomendaciones que le podrías dar a alguien que quiere mejorar en Valorant? Sí, eso es lo que me piden todos los días. O sea, uno es la disciplina. Sí, no, de todas maneras. Lo que pasa es que mucha gente cree que para ser bueno en cualquier juego es simplemente jugar y a veces no es así. O sea, es la típica comparación entre Messi y Cristiano, ¿no? Uno era más talento que disciplina. O sea, Cristiano es más disciplina. Messi era más talento. Claro, pero al final si tú tienes el talento pero no lo entrenas, se te cae. Y el que está entrenando sí te llega a alcanzar. Exactamente. Y eso lo he vivido a través de mi vida. Por ejemplo, cuando yo jugaba a Conte a nivel competitivo, pasaba mucho que estaba en un equipo y todos como decían, ah, somos los mejores que no sé qué. Claro, pero no entrenábamos. Claro, exacto. Se conformaban con eso. Y yo entre mí decían, no, pero ¿cómo no vamos a conformar? Mira, esto no va a alcanzar. Y pasaba como que medio año y el equipo que los amasábamos ya estaba que nos hacían la pelea. Y yo decía, ahí está, pues ahí está. Y desde ahí se me grabó que siempre hay que, a pesar de que estés en un mejor momento, tienes que seguir empujando. Claro. Y esa es la parte más difícil, porque cuando llegas a los triunfos, a las metas, dices como que qué más hay, ¿no? Y al final como que te apagas, te conformas, no hay un fueguito por el cual pelear y luego se te cae todo. Entonces, el tema emocional y mental es, creo que también. Sí, claro. Yo creo que los tres mejores consejos serían tener una constancia y disciplina muy fuerte, o sea, plantearte tus objetivos y cumplirlos. No sé, si digo que voy a jugar, no sé, una hora al día, lo hago una hora al día, sin fallar. Y el tema de la mentalidad también, como mencionas, es muy importante, porque el tema de la mentalidad hoy en día está afectando mucho a la gente que juega, de que siempre piensan de que son malos. Y no puedes decirte eso. Eso es para todo en la vida, ¿no? O sea, no puedes estar pensando esas cosas. Y la perseverancia, a pesar de que no lo logres, tienes que seguir, 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 seguir. Es parte de, o sea, yo creo que, has dado creo que las tres mejores recomendaciones que alguien alguna vez me ha dicho para ser bueno en algo, porque esto aplica para todo. O sea, perseverancia, disciplina. Para toda la vida, literal. Y motivación propia. Sí, claro. Esas son las tres cosas. Entonces, tú como peluche, porque ese ID lo adquiriste ya jugando competitivo, a suma en counter. No. O fue de bueno. Fue cuando entró al mundo de barra. ¿Ah, sí? Sí. Ah, yo pensé que, ¿cuál era tu única antes de eso? ¿Gustado? O sea, no, no, no. En counter tuve muchos nombres, pero yo cuando empecé la parte competitiva, entré con el nombre Gus. Nada más. Ah, pero no jugabas en la época que era X mayúscula, X minúscula. Sí, tengo un nombre, pero no sé. Era Mata. ¿X, X, X? No, Mata algo, Mata algo. Era Mata algo, pero no puedo decir. Más o menos. Si quieres lo digo y lo mutea. Era Mata cabras. Ese fue mi primer nombre. Y cuando jugaba muy bien, porque siempre jugaba muy bien, me decían que era cheater y todo eso. Este, me decían, Mátate solo. Así iba. Acaba por tu única. Qué bueno. Era hermoso, sí. Bueno, buenos tiempos, buenos tiempos. Siempre tenía ingenio para los nombres, la verdad. Y luego me dio risa porque, posteriormente, como seguía jugando, veía a ese mismo nombre que a alguien se le ocurría, a un niño se le ocurría ponérselo. Claro, es que es algo del momento. O sea, y sobre todo cuando estás jugando con patas. O sea, a mí me parece también muy cómico. O sea, yo sí me gusta el humor negro. Entonces, cuando juegas en CSGO y de la nada ves a alguien... O sea, un día vi a un team enemigo que estaba lleno de presidentes del Perú. Ex-presidentes del Perú. Y yo de la nada. No ha pasado. Me mató Alberto Fujimori, me mató Keiko, me mató Alan. O a veces era como que él mata, no sé, mata serranos, él mata cholos, él no sé qué. Y es como que... O sea, es cómico porque entre ellos también se hacen esas bromas. Y sabes qué, mientras se da confianza todo bien, ¿no? Claro, claro. Es gracioso, es parte de la comunidad peruana. Creo que estos son los... Sí, o sea, en otros lados es bien difícil ver eso. Pero ahora que mencionas lo del tema del humor negro, siempre es bueno saber con quién hacerlo, ¿no? Hay gente que no sabe, lo tiene, pero no sabe. Y lo aplica con todos. Y es donde pecas. Yo creo que soy donde yo peco veces en eso. Y a veces te caminando como que raro. Sí, me ha pasado varias veces. Es que yo sí a veces soy muy directo y a veces hago un chiste de humor negro. ¿Qué pasa? De que la gente lo piensa, se ríe internamente, pero no lo quiere decir. Pero yo soy el que lo dice. Sí, sí, sí. Y como que todos se ríen internamente, pero te juzgan. Eso no se dice. Y después atrás está como... Sí. Yo la verdad me considero una persona muy directa y honesta. Y a veces eso siempre me lo comentan. Como que, ah, qué frío. ¿Cómo les decir eso? Pero, o sea, es la realidad. O sea, en Valorant, si ves a alguien malo, tú eres malo. Sí, o sea, con el tiempo y con la pedagogía, porque ahora también enseño y coacho a la gente, he entendido de que tú tienes que ver las maneras de cómo decírselo. Claro, tienes que saber cómo comunicar. Sobre todo, me acuerdo una vez que un amigo me lo dijo, ¿no? Que yo, o sea, yo en mi frustración le contaba, ¿no? A mi mejor amigo del colegio, que ya lo conozco más de 10 años. Y siempre está como mi manager. Y él siempre me dice, soy tu manager. Le digo, sí, eres mi manager, pero no te lo acuerdas. O sea, pero eres mi amigo, ¿no? Y, este, el tema de, yo les digo, quiero enseñarles esto. O sea, yo hago esto, yo hago esto. Yo les decía, yo hago esto, yo hago esto. Y él me decía, sí, pero ellos no son tú. Ellos no van a poder hacer lo que tú haces. Claro, exactamente. Métete en sus zapatos. Y ahí fue cuando cambié mi chip y dije, a ver. Claro, en lugar de decirle, como que, pero ¿por qué fallaste? Debiste haber disparado. Es como que, oye, la próxima intenta apuntar ahí, mantener la mira en alta. Exacto. Sí, porque no todos son iguales, no todos piensan igual, no todos juegan igual. Entonces, tienes que detectar eso. Y yo lo detecto, o sea, eso es lo bueno. Yo tengo la facilidad para detectar esas cositas, pero faltaba el tema de la comunicación. Siempre es importante comunicar. No, obvio, es que hay demasiadas cosas de, justo ahorita, de los sismos. Porque básicamente es una disciplina deportiva que tiene mucho psicología, tiene mucha comunicación, trabajo en equipo. O sea, para el trabajo en equipo necesitas comunicación sí o sí y respeto entre ellos, ¿no? Entonces, tú en tu etapa, por ejemplo, de, porque ahorita ya no estás jugando profesionalmente. ¿Quién sabe si después quieras volver o no? La verdad es que siento que no he perdido el toque. Siempre, cuando estoy jugando siempre digo, bueno, ¿por qué es que hay que competir? Pero son etapas que hay. Son etapas, claro. Es como, así como Iconic lo atrás nos decía, que él de Chifero pasó a streamer de Fortnite, creo, de ahí a streamer de Valorant, de ahí a ProPlayer, y de ahí regresó a streamer de Valorant. Entonces, yo creo que son etapas y, bueno, para que la gente sepa un poco más, cuando jugaste en Valorant, ¿en qué equipos estuviste? ¿Qué premios llegaste a ganar? Porque tú sabes que mucho de esto del éxito se mide en ganar, o sea, earnings, básicamente. O sea, ganar no solo dinero, sino títulos, tal vez. Bueno, sí, mis inicios en Valorant. A ver, yo cuando pasé a Valorant empecé a jugar desde la beta abierta. Y me acuerdo clarísimo que era, yo tenía ese chip de que todos tenían la beta cerrada y todos estaban jugando. Y normalmente cuando sale un juego nuevo, tú quieres ser el primero en todo. Claro, tener la información, la primicia. Claro, porque tú tienes, por lo menos dentro de las personas que alguna vez han competido, tienen ese chip de en algún momento competir. Entonces, si tú tienes el acceso al juego tarde, estás quedándote de atrás. Entonces, lo que yo tenía en la cabeza era, pucha, mis amigos ya lo están jugando, porque yo no pensaba jugarlo. Y todos ya tenían la beta cerrada. Y dices, pucha, ahí van a jugar mejor que yo, que no sé qué. Mi mental estaba como que... Hasta que conseguí la beta abierta con todo el mundo y empecé a jugar. Y ya a este punto ya empezaron los torneos en Perú. Me acuerdo que el primer torneo lo ganaron mis ex compañeros de equipo de Contra. Y dije, abrazo, qué chévere que estén yéndole bien en el juego, ¿no? Yo en ese entonces todavía no empezaba a competir. Yo ya estaba simplemente como creación de contenido. Y de la nada me contactó con un equipo que se llamaba Unknown Sports. En ese entonces, no es el grande de Dota, no. Es uno que se puso el nombre igual que después. Yo le dije que se cambia el nombre. Porque había uno más grande y nos confundían. Entonces, ahí entré a una convocatoria que hubo. Así como que, ah, estamos haciendo una convocatoria, entren aquí para probarse. Y dije, ah, bueno, probaré a ver qué tal está el nivel. Y ahí conozco a Huevo Dios. Fue bien chistoso porque nos convocaron como 15 personas y nos hicieron jugar. Y yo decía, ¿por qué nos convocan tantas personas? Porque yo ya venía con la experiencia previa de competir. Claro, de otros lados. Y sé que así nos funciona. Pues tú haces la prueba de frente a jugar contra otro equipo. Y la cosa es que... Y aún siguen haciendo eso. Me parece chistoso. La cosa es que Huevo Dios y yo amasamos entre todo el grupo. O sea, se notaba la diferencia de nivel, obviamente. Y Huevo venía de Minecraft, perdón. Venía a jugar Minecraft. Y él me dijo, ¿no? O sea, Minecraft es competitivo. Sí. Sí, hay Minecraft es competitivo, aparentemente. O sea, Skyward. Sí, sí, sí. O sea, bueno. Y son súper, súper 3-hards. Y la cosa es que... Él me dijo, oye, pucha, como que no pasa nada con esta gente. Hay que ser un equipo nosotros. Hay que conversarlo con el dueño del equipo. Le dije, ya, pues buena idea. Si tú conoces gente, porque es importante conocer gente. Yo no conocía a nadie. Yo era solo contra el mundo jugando ranked. Y... Lamentablemente sí se tuvieron que descartar las personas que no pasaron. Y Huevo trajo a sus amigos, que fueron tres argentinos. Y ahí armamos un equipo. Y a partir de ahí empezamos a hacer la lucha contra los equipos que ya estaban posicionados en Perú. Que era CONSAX. Y en ese entonces, si no me equivoco, era MADKINGS. Ah, sí, MADKINGS. O otras organizaciones que abrieron su división en el momento. Que eran como que los primeros en ganar torneos. Y yo les dije, no, nuestro objetivo va a ser ganarle CONSAX. Y no me acuerdo a qué otra organización estaba en ese momento. Exacto. Y nos concentramos en eso, empezamos a trabajar. Me dijeron que sí, IGL. Yo en todos los juegos que he jugado siempre me han puesto como IGL. Por un tema de... Creo que es por la calma y la frialdad que tengo. Y el análisis en vivo e indirecto. Claro. Y la toma de decisiones. Claro, exacto. Entonces, este... Para la gente que no sepa qué es IGL. Ah, ya. IGL es básicamente el capitán o in-game líder. Que es el líder del equipo. Entonces, tu trabajo es tomar las decisiones. Porque hay muchas decisiones durante el partido. Es como que hay decisión A, B, C. Y tú te has elegido la mejor. Y si te equivocas, también cae en ti la responsabilidad. Y luego te cambian, etc. Entonces, este... Ahí empezamos a armar el equipo. Empezamos a ganar. Ganamos, me acuerdo, bastó ahorita la Spike League. Que era una liga un poco larguita. Y ahí nos hicimos campeones de Perú, entre comillas. Porque no había más torneos en ese entonces. Ganándole a Contax. Que si no me equivoco, en la final o por ahí. Y eso ya nos hizo ser como que... Ah, les ganaron a Contax. Y no sé qué. Y poco a poco hicimos más torneos. Empezamos a ganar más torneos. Ahí ya ya están ganando renombre. Exacto. Y vino una organización que se llama Olymposquad. Que, oh, coincidencia, es en la que estoy ahora. Entonces, este... Nos absorbieron. A la organización que era chiquita, nos absorbieron. Porque, dato curioso. En ese entonces, esa organización era dirigida por un niño de 14 años. Tenía visión. Yo me enteré después que él venía del Fortnite y no sé qué onda. Pero la cosa es que... Me sorprendió bastante eso. Y nos absorbe Olymposquad. Y seguimos sacando renombre, todo, ganando todo. Hasta que ya dentro del equipo como que... Yo no sé por qué me entró el chip de retirarme en ese entonces. Y ya como que me quedaría retirar el competitivo. Y pum, me escribe Sebas, que era en ese entonces... ¿Esto fue en qué año? ¿Dos mil... Eso fue... ¿Veinte? Finales de dos mil veinte. Correcto. O sea, apenas... O sea, habían salido seis meses de valor. Seis meses, exacto. Y entonces, este... Lo que pasa es que... En ese entonces yo veía como que no había chance de lograrlo como equipo peruano. Porque acuérdate que tenía tres argentinos y dos peruanos. Claro. Y aún así... O sea, había problemas con los torneos peruanos que decían... No, tienen que ser todos peruanos. O tienen que ser tres peruanos. Es como mínimo, sí. Y siempre había ese debate, ¿no? Y eso cierra muchas puertas a distintas organizaciones. Entonces yo decía, pucha, ¿cómo consigo cinco peruanos buenos? Que ahí era todo un tema. Porque ya, de repente, los cinco peruanos buenos de ese entonces... Ya está bien, ¿verdad? Que son otra organización. Y era como que bien difícil jalarlos. Y... La cosa es que... Como que ya me retiré el equipo, todo chévere. Y me escribe Sebas, que es... Llego a ser mi coach en Cataclysm. Y ahí me hacen las pruebas con el equipo que tenía en ese entonces. Y ahí es donde empieza mi nueva... Mi nueva etapa de experiencia en otro equipo. Y logrando siempre de nuevo los triunfos, ¿no? Eso es algo que mucho me ha llamado la atención. Que en los equipos donde he estado siempre se han logrado los objetivos que le planteamos a corto o mediano plazo. Y ahí fue donde clasificamos al Mundial de Red Bull. Que se dio acá, en la Red Bull Campus Clash. Que fue genial, la verdad, que hiciera eso Red Bull. Ese viene en el siguiente. Así que tienes que estar atento ya. Sí, sí, sí. Y... La cosa es que logramos ser campeones de Perú. La verdad que eso fue un súper logro. Porque eso fue ya a nivel más grande, más macro. Pero también yo... Nos dieron el título de sus campeones sudamericanos porque le ganamos a Chile. Sí. Y... Pero con Brasil... Pero ahí hay un detalle. Con Brasil no nos fue tan bien que perdimos. Pero a ellos les negaron la... Pero a ellos por temas políticos nos lo dejaron pasar, nos lo dejaron viajar. Y dijeron, ya, Perú. Y de la nada nos íbamos. Yo me acuerdo también de que... A mí me habían dicho, oye, Sati, ¿quieres también transmitir? Porque yo transmití la final, pues. Sí, sí, vi la repete. Las semifinales, creo que, pero, con Chile. ¿Acá en Perú? No, ya era la final, pues. Era contra Chile. Ya, claro, contra Chile yo creo que la transmití. Tú estuviste en la final de Perú y en la de Chile. Sí, en la de Chile. Ajá. Y me dijeron, así de la nada, 10 de la noche. Oye, Sati, mañana los chicos van a viajar a España porque Brasil no va. Y yo, ¿qué? Y yo, sí, van a ir. Y de la nada dije, voy a compartirlo ahorita. Y de la nada todo el mundo comenzó a compartir el post de que Perú al final sí va a ir a representar a la Argentina. Sí, no, fue una locura. Oye, y esta etapa es muy bonita porque eran tus inicios. O sea, yo lo veo bonito desde mi perspectiva. O sea, para que veas lo orgulloso que estaba de ustedes. Y que le ganaron al equipo coreano. ¿Vision Striker? ¿Cómo se llama? No, no, no. No, 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 eran países. Era el mundial de países. No, pero básicamente ese equipo, ese grupito era el que conformaba el team. Ah, bueno, sí. O sea, en ese entonces, sí. Sí, entonces yo dije, wow, le ganaron a los coreanos porque yo que vengo del mundo de... Nadie le ganó a los coreanos. No, yo que vengo del mundo de LOL, Corea es, o sea, es el dios. O sea, yo te lo juro que también estaba con ese chip, ¿no? Cuando estaba contra Corea, nuestro grupo era el grupo de la muerte. Como el mundial de fútbol, el grupo de la muerte. O sea, creo que en Estados Unidos. Sí, Egipto. Egipto. Que fue el que ganó el torneo. Claro, Corea, Bélgica y... Y uno más. Bielorrusia creo que era. Ayer, ajá. Y la cosa es que cuando dije, ah, su madre, qué complicado. Nosotros analizando qué jugadores profesionales estaban. Porque había profesionales dentro de los equipos. Básicamente ustedes también eran profesionales, pero eran todavía jóvenes. Porque Campus Clash es para universitarios, se supone. Sí, claro. Entonces todos ellos también son universitarios. Todos eran futuras promesas. Ajá. Y la cosa es que fue bien curioso que llegáramos allá. Y la verdad es que era mi primer vez viajando a Europa. No me esperaba eso. Era como que... Después de la nada. Sí. Fue súper rápido también. Con el tema de los pasaportes y todo. Todo fue una locura. Fue súper rápido. Pero, no sé. Fueron... Creo que es como tú dices. Ha sido el momento cumbre, ¿no? Ajá. Dentro de todo el inicio de esto. Porque eso fue como que la explosión que hubo. Porque allá conocimos a Mixwell. Hicimos un muy buen papel. Toda la gente... Cuando terminó el partido de Corea, porque nos fuimos un overtime gigante. Yo recuerdo... O sea, Perú no usa mucho Twitter. Pero yo sí uso un montón. Por lo que he estado en YouTube y toda Latinoamérica usa más Twitter. Esa vez que ganaron a Corea, todo Twitter, de España sobre todo, comenzaron a decir... Los peruanos acaban de ganar la Corea. Son futuras promesas. Dejando a Latinoamérica en alto, no sé qué cosa. Yo dije... ¡Guau! ¡Qué chévere! Sí, claro. Todo el mundo lo ha visto. O sea, en LOL nunca lo he visto. Porque no hemos llegado a los mundiales. O sea, en Dota sí lo he visto. Hemos llegado a los mundiales. Pero en Dota no es global. O sea, Dota es Perú, Rusia y China. No, sí. Y vivió lo formoso. Porque yo me acuerdo clarísimo. Como estaban varios equipos durante el escenario como en una media luna. Lo que pasó fue que ellos estaban como que en el escenario principal, en la parte alta. Y ellos nos estaban ganando. Nosotros nos remontamos para llegar a Lovertime. Y ellos cada punto que hacían, gritaban como lunáticos. Gritaban así fuertísimo. Y lo que me dijeron fue que conforme ya llegamos a Lovertime y estábamos ya remontando, calladitos. Se empezaron a quedar calladitos. Y nosotros estábamos full focus. Y no, esa sí era la partida más tensa. Es un Lovertime larguísimo. Sí, se fueron hasta el 15-15 y ganaron el 17-15. Lo más emocionante fue que yo hice la última ronda. Fue como que full tenso, tenía que matarlo así o así. Y se logró porque ya el mental se agota. Estar ahí con toda la gente. Tenso también diciendo, ya, ganamos una ronda. La siguiente la tenemos que ganar, vamos. Ay, no, la perdimos. Y como capitán del equipo tú tienes que ser el pilar. Y que no se puede arrombar. Exactamente. Entonces tienes una chafa emocional más fuerte todavía. Sí, sí, sí. Y sí, siempre motivando a la gente. Igual siempre, por ejemplo, con Lost Time. Lost Time también siempre ha sido, considero que uno de los pilares. Porque siempre tiene la garra, ¿no? Como si fuera un fútbol. O sea, siempre tienes que estar alentando a la gente, felicitando a cada cosa. Y siempre pensando en lo positivo. Nunca en lo negativo. Eso es muy importante siempre cuando compites. Y yo creo que mi momento favorito fue cuando acabamos. Me quito los audífonos y todo el mundo empezó a aplaudir. Todo el mundo que está en el escenario, en el stage, producción y un poquito de invitados. Todos aplaudiendo el partido. Y yo me quedé, que emocionante. Porque ese es tiempo que no había un presencial. Y claro, era un presencial mundial que lo estaba viendo casi unas 20.000 personas. Sí. O sea, para mí fue muy increíble. Y créeme que toda la gente. O sea, ya Campus Clutch como que ya bajó su... ¿Cómo decir? Lo que llegó a ser. Porque fue pagado por la BCT y todos los que no después. Ah, claro. Pero, o sea, ahora viene la siguiente edición. Posiblemente vengan unas promesas. O posiblemente ustedes. Ya que los universitarios pueden seguir participando. Entonces, mientras tú tengas tu carnet de universidad, puedes participar. Al menos Filip, que él es como que uno ya de los periodistas influencer más grandes de acá del Perú. Le dije, oye, Filip, acaba de pasar esto. Y él me dice, sí, vos estaba viendo, lo voy a compartir. Y lo compartió. Y obviamente la gente se enteró un poquito más. Y los compartieron en grupos. Y así, pues. O sea, a la gente le encantó de que Perú haya salido representado de esa manera. Ya después, obviamente, cada uno siguió su rumbo. Porque ese equipo DCT, o Cataclysm, ya cada uno se fue por favor. Sí, lo curioso es que nosotros estábamos viajando ya con el equipo disuelto. Disuelto, pues. Sí. O sea, ya no eran Cataclysm. Lo bueno es que nunca hubo malentendidos ni nada como a veces pasa. No, claro, porque ustedes representaban a Perú. No representaban al equipo. No, no, no. Pero me refiero a que a veces uno termina en el equipo y a veces piensa que es personal. Ah. Cuando se hizo en un equipo, lo mejor es no tomar nada personal. O sea, todo está dentro de lo que es competitivo. Y tienes que tomarlo con esa madurez, ¿no? Y fuimos y conocimos. Y también lo bonito es que allá no nos reconocieron. O sea, decían, bravo Perú. O sea, todos decían, guau Perú. No conocía Perú en este nivel competitivo. ¿Cómo te llamas? Cuando fue Mixwell y lo conocimos, Mixwell me dijo. O sea, yo le dije, ¿y conoces algo de Perú o algún equipo? Me dijo, no, ustedes son los primeros que conozco. Y estaba como que impresionado con lo que había pasado. Que obviamente para él no era como que guau. Pero en ese punto nos daba muchos consejos sobre el juego. Y que se te acerque Mixwell. O sea, porque nosotros estábamos en el escenario. Y estábamos los cinco conversando así. Y Mixwell estaba como presentador. De repente como host. Y él estaba sentadito ahí mirándonos. Y se paró y se nos acercó. Qué chévere. Y dijo, hola, qué tal, muchachos. Felicitaciones. Están haciendo muy bien, que no sé cuánto. Y aparte que es gigante. Casi un metro noventa, creo. Ah, saltazo. Sí, eso me sorprendió también. Y súper humilde, la verdad. Me cayó súper bien. Uy, ese Mixwell. Ese día fue donde sacaron la foto. Y todos pusieron Mixwell peruano. Y pusieron su chullo y toda la cosa. Sí, me dio risa porque eso también causó una explosión en las redes sociales. Yo posteé. Él me reposteó. Él nos reposteó a todos. Que lo te quitamos en las historias de Instagram, de Twitter. ¿Y te sigue en Instagram? ¿O en Twitter? Sí, claro. Ese día nos siguió a todos. Y desde ahí mi Instagram recontra creció. Desde ahí me sigue gente de España. Y también muchos de Perú se enteraron. Me decían, tú fuiste el que conoció Mixwell, tú fuiste el que viajó de Perú a Europa. Y desde ahí se da... Mucha gente me sigue a partir de ese momento. Por eso siempre digo que es un gran evento lo largo del Campus Clash. Y claro. Y luego de eso ya... El exposure. Suprema, sí, jugando y ganando todo, básicamente. Sí, claro. Luego volvimos. Seguimos con las competencias con Suprema, sí. Hasta el año pasado, ¿no? Que ya... Este año se acabó más o menos hace un par de meses. Hasta ahí llegué. Claro, ya te retiraste. Exacto. Ahí hasta ahí llegué con mi competencia como jugador profesional. Y ya paso a esta siguiente etapa, que es creador de contenido, streamer, analista, coach, caster... Todo menos jugar. Me da risa porque poco a poco estoy conociendo todo ese mundo, ¿no? Y la verdad es que me está gustando bastante, ¿no? Es chévere. Me está enamorando, me está cautivando. O sea... Está haciendo que no me arrepiente de mi ex, que es competir. De hecho, esa pasión que me estás transmitiendo la he escuchado varias veces en otros jugadores profesionales. Yo que conozco un montón de la comunidad de League of Legends profesional, todos me cuentan con esa alegría, como, oye, sí, que me gusta hacer esto, que de hecho me apasiona tanto ganar. Tal vez no ganar torneos gigantescos mundiales porque yo siento que a nivel de infraestructura, a nivel de mental, en Perú todavía... Somos bebés. Somos bebés. Pero, siendo bebés, estamos logrando cosas gigantes. Sí, claro. O sea, si tú comparas Perú con Argentina en el desempeño y avance que han tenido en eSports, o sea, Argentina está por acá y Perú es así, ¿no? O sea, si hablamos de cualquier otro jugador, se adota. Claro. Y igual con Chile. O sea, Chile también nos lleva años, unos años tal vez, en infraestructura, está en servidor. O sea, Perú no tiene un servidor siendo el tercer país en Latinoamérica con más gente. Pero sí lo tiene Argentina, lo tiene Chile. Y eso yo lo vengo luchando desde LOL. Ese es un tema de contacto, creo yo. No, es un tema de infraestructura. O sea, creo que para tener un servidor necesitas infraestructura, oficinas y eso, ¿verdad? Servidores. O sea, necesitas como que un edificio gigantesco donde haya miles de servidores que mantengan el internet estable. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que en Perú hay, pero no hay de tal magnitud para que albergue un juego de esa cantidad de jugadores. O sea, en Chile sí lo hay. Hay servidores gigantescos. En Perú tal vez los hay, pero siento que no hay la conexión. Tal vez el gerente de esos servidores o el que sea no se le pasa por la cabeza a los videojuegos. Él dice, ok. Full trabajo. Full trabajo. O sea, darle a los servidores para banca, para, no sé, programas, software, nube, cloud service. Para quien juegue. Claro, exacto. Pero ninguno para juegos. Entonces, tal vez esa es esa idea de buscarla. Entonces. Espero que vea este video y se entere. Bueno, Amazon Web Services ha llegado a Perú. Entonces, esperemos que inviertan en más servidores. O sea, que ellos. O sea, solo falta que haya una empresa que tenga muchos servidores grandes y que de repente ahí los puedan alquilar. Claro, exactamente. Porque Riot sí está en Buscadet. O sea, yo conozco al de Relaciones de Riot Latinoamérica. Y su sueño siempre ha sido que cada país siempre tenga un servidor para que todos puedan jugar a 15, 20 de ping o cero si es que vives en la Vestirio. Sí. Por eso. Yo pensé que no querían para no segmentarlo. No, no, no. O sea, es que no es que segmente, sino que si tú tienes servidor. Ahorita hay uno en Colombia. Ahora hay otro en Chile. Si tú ahorita te conectas a Miami, posiblemente pases primero por Colombia y luego hacia Miami. Y eso te genera un poquito menos de ping porque no es tanto un cable gigantesco que te está rebotando entre varios puntos. Ah, interesante. Entonces generas mejor tráfico. Exactamente. Ah, no sabía. O sea, generas un tráfico. O sea, tal vez alguien me pueda corregir que sepa más de redes, pero lo que yo entiendo que me han explicado es que tu conexión va directamente a Colombia y de ahí salta entre otros nodos hasta Miami, que es el otro servidor. Pero mientras tengas servidores te da una mejor estabilidad. Entonces, por ejemplo, gente de Chile, gente argentina sobre todo, juega en Chile, que lo tienen al lado el servidor y en Brasil a un mismo ping. Creo que juegan siempre a 40, 50, creo. Sí, Brasil es un poquito más, pero chiquitito. Pero, por ejemplo, de Perú a Brasil sí es... Claro, es que estás recorriendo toda Latinoamérica en horizontal, pues. Sí, no. Porque el servidor de... Pero no, yo siempre tenía esa duda. O sea, yo pensaba que iba por alrededor del continente. No, no, o sea... Va por la tierra. Sí, va por cables. O sea, las redes de tensión y todo esto donde haya, o sea, va saltando de punto en punto. No es que vaya así, pero va saltando de un red en red. Por eso a veces pasa que un día te conectas y tienes 43 de ping y al día siguiente vuelves a encender tu PC y tienes 50. Pucha, pero sí sería genial que lo hagan porque, por ejemplo, en Counter, en Perú, sí hay servidor. Claro. Y un juego a 5 de ping. O sea, Steam puso un servidor hace tiempo y... Sí, fue lo máximo. Fue el boom. Yo me acuerdo cuando lo pusieron, era como que ¡guau! Bueno, tú vas a la pega cuando das click. Sí, es lo que haces. Parece que está en el LAN. Y yo jugué, por ejemplo, LOL, cuando me llevaron a Chile. Yo jugué LOL a 3 de ping. Y yo decía, brother, o sea, doy click derecho y se mueve en ese instante. O sea, qué increíble. Pero realmente es como con tu juegas con un monitor de 144. O sea, una vez juegas con el 44, pasar a 60 es como... ¿Qué es esto, no? Esto es arcaico. Sí, claro. Lo mismo me pasó. Una vez toqué los 3 de ping, cuando regresé a 50 estaba como que... Ay, lo siento un poquito lento. Es como que, bueno, me tengo que volver a acostumbrar. O sea, es mi realidad. No, no puedo. Bueno, eso me pasó y lo pude gozar en Valorant cuando viajamos a Madrid. Alguien sobre el Madrid. Y ahí jugábamos a 10 de ping. Claro. Fue como que ¡guau! Y yo empecé a jugar como que empecé a pegar más y ya... ¡Ah, la dejo marcada, por favor! Claro. Fue hermoso, de verdad, sí. O sea... Y dije, ah, con razón los de Chile tienen una pequeña ventajita. No, cuando juegas con ellos que tienen 12 de ping, ellos están en el futuro. O sea... Sí, sí. Ellos entraron al site, plantaron, ya te están viendo y tú recién estás saliendo. ¡Oh, hay alguien en la... ¡Oh, ya me mató! Sí, sentido también eso cuando juego a LoL que juego... Yo juego normalmente en LAN por unos amigos que tengo y me da 70 de ping y es como... Sí se siente el delay. Me da cólera. O sea, hay jugadores profesionales, tanto en Valorant, en LoL, en Counter, que por 5 de ping reinician el juego, reinician o hacen problemas y dicen, no, yo tengo que jugar a tanto de ping. Sí, eso sí es verdad. Acordado. Entonces... Son detallitos. Ya son cositas de que poco a poco iremos mejorando. De hecho, sé que en redes, al menos yo por la parte de Claro, ya sé que la infraestructura está mejorando un poquito más. No al punto de compararnos con Estados Unidos, pero al menos estamos avanzando. Claro, están haciendo algo. Culpa política también de que no podemos avanzar tan rápido, pero al menos está avanzando, ¿no? Y bueno, ya para como poder que la gente sepa ya lo último de ti, pero yo sé que te vamos a invitar para otra porque ha estado bien interesante esta conversación. ¿Qué es lo que le depara a Peluche Violentex para el futuro? Bueno, ahorita, como les comenté, estoy enfocándome bastante en lo que es toda la parte de creación de contenido y todo lo que implica que ya sea análisis. Me estoy inquietando más de si a ser analista que caster porque no tengo la voz, no tengo mucha experiencia. Y aparte, cuando quieres caster tienes que estar bien sentado, o sea, para que tu voz de estómago salga y no la de tu cuello. Sí. Sí, no, normalmente yo sí casteo los torneos que organizo, pero lo que pasa mucho es que me quedo después con la voz inflamada. Por eso, es que trata de, o sea, la silla que utilizas, no sé si la puedes reclamar más entonces al final tenía que decir, hola gente, ¿cómo estás? Mi nombre es este nuevo video. Sí, es verdad, pero no hablamos bastante rápido. Ni qué decir de los chilenos, pero... Y los argentinos cuando vas a un modismo. O sea, creo que cada país tiene lo suyo. Sí, claro. Entonces, qué bueno que ya te estés yendo decantando por esa parte de análisis, pero ¿hay algún posible futuro para regresar al competitivo o va a depender de qué es lo que te gusta en ese momento? La verdad es que ahora preferiría enfocarme en la parte de creación de contenido. Para competir, no siento que... tendría que ser algo muy especial para volver a competir de repente, porque lo que estoy buscando y siempre ha sido como que mi visión es que la comunidad y los jugadores pro de Valorant en Perú haya más. Claro. Siempre hay un estancamiento con eso, porque ya vengo de Counter y en Counter siempre son los mismos. Claro. Y eso que ahorita, disculpen la expresión, pero ya muchos ya son bien dinosaurios, entonces se acaban ellos y la generación de Counter de Perú desapareció, porque no conozco, de verdad, no conozco de mi generación o de la de mi hermano, que son unos chibolos Fortnite, alguno que me diga yo juego Counter. No, es que Counter, la otra vez que volví a jugarlo, sentía que estaba jugando un juego antiguo, por el tema de la gráfica, no sé, sí se ve real todo, pero se ve lento porque dura bastante, se ve... o sea, no sé. Es algo raro. Es que el juego es el mismo ya más de 10 años, o sea, no se ha adaptado a las nuevas tendencias como Valorant, que hizo un mix entre Overwatch, un shooter, rondas no tan largas... Aparte, Valorant la actualiza siempre. Eso es algo que mantiene a la gente tratando de vencer el juego y aprender más cosas. Recuerdo que en Counter, no sé qué arma la rompieron, creo que la... La que se escopea, sí. Esa, la rompieron y se quedó así creo que tres meses, creo. Y luego lo volvieron a ganar, porque todos se quejaron. Pero luego tres meses. Sí, fue horrible. Y luego lo jugué. En Valorant fue... Ah, se rompió algo, Hotfix, listo, arreglado. No pasa nada. Sí, es verdad. Y eso que aún falta desarrollar un montón de cosas en Valorant. Falta agregar un montón de cosas todavía. Yo creo que faltan más agentes para poder hacer un balance para cuando se pueda banear. Porque yo siento que ese es el próximo paso. Sí, se nota, se nota. Porque tienen que banear, o sea, en lo táctico está el baneo de campeones. Esa es la meta actual de los juegos. Exactamente. Sí, sí, sí. Igual siempre tirados hacia lo que hacen. Claro, ¿qué tanto te puedes adaptar frente a distintas situaciones? O sea, que banees, no sé, al main jet, le quites a jet, es como, ¿y ahora qué va a hacer? Entonces, que tenga esa capacidad de adaptarse a los momentos difíciles es lo que genera un juego más competitivo. O sea, tal vez fácil no ponen baneos, pero algo cambiará, ¿no? Sí, claro. Y es importante que siempre mantengan, buscar una meta. O sea, que hay un metagaming. Hacerle caso también a la comunidad. Claro, también siempre escuchar. Sí, eso es muy importante. Y como te decía, el tema de enfocarme en que no se estanque en eso la comunidad del Valorant peruano, que ya está muy inclinado hacia eso. Siempre están los mismos jugadores rotando entre equipos. Y, por ejemplo, si ya tenemos dos equipos con buenos jugadores, los que están atrás en la relación de repente no saben qué hacer. Siempre me consultan mucho cómo me vuelvo pro player, cuáles son los siguientes pasos. Entonces, quiero dedicar mis esfuerzos a que crezca eso, a que haya un mayor número, porque eso va a impulsar a que haya más torneos, más competencia. No siempre es el mismo ganador, empiece a rotar todo eso. Y eso es lo que estoy buscando ahora. Por eso es que hago el rally violento, que es un torneo comunitario, para impulsar eso. Porque eso le da la chance a que cualquier persona pueda entrar y brillar. Y desde ahí han salido jugadores. Esto es lo que te iba a decir. O sea, qué bonito que tengas esa mentalidad. Yo aparte también formo de esa misma mentalidad de poder traer a más chicos. No soy tan metido en Valorant como tú, como Iconic y otros más. Pero yo sí, o sea, me encantan los esports. Y en cualquier momento, si venga algo, ya te lo he dicho, que cuando sea, hay que hacer eventos o cosas así para traer a los nuevos talentos. Porque lo hay. Tengo muchos, muchos amigos que antes no tenían ni idea de shooters o no les gustaba. Y ahorita están jugando Valorant y juegan bien. Entonces, solo falta que tal vez den ese pasito adelante de, oye, puedo jugar competitivamente, aunque sea para un premio por ahí. Sí, claro. Y vean un futuro, ¿no? Sí, eso mucho comento cuando hago los torneos y los streams del torneo. Que hay muchos, de repente, o muchas organizaciones, o mucho cazatalento, ¿no? Buscando esos jugadores que pueden destacar ahí y pueden hacer la diferencia, ¿no? Tengo tantas personas que he conocido cuando, suena feo, ¿no? Pero cuando no eran conocidos o no eran nadie. Y que ahora están jugando y ahora los he casteado. Lo otro es, por ejemplo, Sinner, que está de sexto en la César Vallejo. Antes jugaba los hoops que yo hacía. Los hoops que ahora soy con él. Yo hacía hoops antes. Y él estaba ahí entrando. En otra división, una división inferior, que era en Mortal Diamante. Y ahora está ahí. Qué bonito verlo, castearlo. Ver cómo juegan y cómo crecen. Lo más bonito de estar fuera de la escena competitiva, mirando y observando, es cómo crece la gente. Cómo desarrollan, cómo logran sus metas, cómo logran sus éxitos. De repente yo no participo en esta Red Double Campus Clutch. Y veo a otros chicos brillar y que ganan. De repente sería hermoso. Y qué bonito poder estar ahí viéndolo y apoyándole, todo eso. Eso siempre ha sido como que la visión y a lo que estaba apuntando. Y espero conseguirlo, de verdad, con el apoyo de toda la gente. Qué bonito, qué bonito, de verdad. Bueno, Peluche, ¿cómo te puede encontrar? Ah, sí, mi alarma. Bueno, Peluche, ¿cómo te puede encontrar la gente aquí que te ha estado viendo, que ha visto toda esa parte inspiradora? Y si te quiere consultar algo de Valorant, ¿en qué redes te pueden encontrar? Bueno, me pueden seguir en Instagram como peluche-violento. Igual en Twitch es peluche-dos veces y luego violento. Y ahora también estoy entrando al mundo de YouTube. Estoy haciendo muchos videos para ayudar a la gente que quiere aprender y meterse en ese mundo. Ahí solamente pueden poner Peluche Violento. Creo que soy el único en YouTube de Peluche Violento. Es un único así que destaca, así que no hay ningún problema. Sí, o sea, me hace mucho favor. O encuentran un juego de terror de peluches. No, no, es uno de los mecatrónicos. Claro, me parece Freddy. O encuentran a Freddy o te encuentran a ti. Y la verdad es que siempre respondo en los mensajes de Instagram. Cualquier duda sobre el mental, si no sabes qué hacer cuando estás perdiendo mucho. O si no sabes cómo mejorar tu game en Valorant, que es lo más simple del mundo. Ahí están los consejitos en los videos de YouTube. Y nada, ahí me pueden consultar lo que deseen, chicos. Listo, Peluche. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta invitación. Yo sé que te vamos a volver a invitar para hablar un poquito más de qué cosas se pueden hacer con la comunidad aquí en Valorant. Un poco más de ti y cómo ha sido toda tu historia detrás. Porque hemos hecho un resumen bien breve de todo lo que... No alcanza el tiempo. Claro, no alcanza el tiempo. Y yo sé que la gente va a querer escuchar más. Así que muchas gracias, chicos, por habernos acompañado del día de hoy. Y ya saben que todas las redes de Hype lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción. Las redes también de Peluche van a aparecer por ahí. Y yo soy Estatic, él es Peluche. Y nos vemos hasta un próximo episodio.